Estás escuchando, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Gisela Ousman, Antonio Bunt y Michael Ramos Arayzaga. Nada es original. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué tal? Bienvenidos sean a este podcast favorito, nada es original, el podcast más pirata de las redes. Y estamos en esta ocasión con la segunda parte de la conversación con los participantes de este proyecto maravilloso que se llama Centenario, que hicimos para unirnos a la celebración precisamente por el Centenario del formato 9.5.1. Una verdadera maravilla, una joya del cine experimental que se fraguó hace poco más de un año. Y bueno, pues como ya sabrán, entrevistamos a algunos de los participantes del capítulo pasado. Y este año, este año, este capítulo, pues tenemos un montón de invitados que solitos se bajaron del barco por distintas razones, pues solo avisarles que a partir de este momento entran en la lista negra. ¿O no, Maestro Bunt? Sí, la verdad es que la lista negra que tengo yo es enorme, es como la de Homero Simpson, cuando cuando el episodio de los magios, tiene a Jane Fonda, me parece, la lista negra, bueno, tiene toda una serie de personajes. Y sí, mi lista negra, conforme uno crece, conforme uno se va envejeciendo, la lista negra se va haciendo más y más extensa, y mi cumpleaños fue la semana pasada. Entonces, pues sí, uno más, se hace más viejo, más sabio, más cascarrabias, y más intolerante. Y hay que sumar a esta lista negra todos los que no te felicitaron en tu cumpleaños, Antonio. Y estuve esperando a ex mejores amigos, amigas, y ya pongo el prefijo ex, porque chale, son 50 años, y me felicitó un amigo que está literalmente en medio del bombardeo, en zonas de conflicto bélico, y se tomó un poco para felicitarme. Entonces, ahora sí, que subí la, subí la escala muy alto, y no había excusa. Pero bueno, ¿qué puedo, qué puedo yo hacer? Sí, caray, maestro Ponce, 50 años no se cumplen todos los días. Exactamente. Pero bueno. Si fueran 49, 51, bueno. Pero 50 es medio ciclo de existencia, que me va a costar trabajo que me caiga el 20, pero bueno, pues a ver qué pasa. Pues sí, sumaremos a la lista negra. Ya ve que la pandemia, ¿quién sabe qué le pasó a la gente? Se volvió loca. Sí. El COVID, ¿cómo dice mi mamá? El COVID les afectó a las neuronas, o no sé qué, de repente la gente enloqueció un poco. Pero bueno, no enloquezcamos, sí, guardemos a la gente la lista negra, pero un ratito nada más. Por lo pronto, pues ya que estamos aquí, vamos a, antes de que se me olvide, invitarlos a que se sumen al Patreon, al Patreon, de Ultracinema, donde tenemos bonitas recompensas por su contribución, muchas cosas maravillosas que tenemos preparadas, pues para la gente que nos apoye, porque ustedes saben que el podcast, el festival, las conversaciones, todas las cosas maravillosas que Ultracinema hace, pues las hacemos de barbas, ¿no? De okis, de puro, este, ¿cómo decía Tintán? Se me acaba de escapar, pero bueno, de violín, de pura, de pura buena onda, pero pues siempre hay una manita que nos echen, está maravilloso, y bueno, pues no les estamos pidiendo que nos regalen, siempre hay una recompensa por su contribución generosa. Y bueno, pues ahí, sobre todo nuestros amigos del otro lado del charco, o allá, en el país de donde es nuestra invitada el día de hoy, este, o sea, el Gabo, de ese paraíso, todos los que nos escuchan, pues ahí, pónganse, pónganse guapos, y sumes al fecho. Y pues sí, como decíamos, la parte fanática de los Simpsons, nuestra invitada del día de hoy, especial, única, este programa lo hicimos especialmente para que ella nos visitara, desde el otro lado, allí en del río Bravo, una, este, fabulosa persona, que bueno, fue la única que nos nos dijo que sí, no, no es cierto, no, Liz Saavedra, agradecemos muchísimo tu presencia, ¿podemos hablar en español? ¿Está bien, Liz, si hablamos en español? Sí, por supuesto, ya que me siento como la única en la clase ñoña, que todos se fueron a, de, de pinta. De pinta, sí, literalmente. No me dejaron a mí, porque les caigo corta. Sí, literal, ¿no? Todos los invitados se fueron de pinta, se fueron a, a otros festivales, o yo qué sé, y a ti no te avisaron, pero bueno, ni modo, ellos se lo pierden. Pues nada, Liz, que nos platiques un poquito, ya, ya, como decíamos, este capítulo, pues se trata de hablar justamente de su experiencia como participantes en la, en la película Centenario. Justo adelantábamos un poco el podcast pasado, que lo que buscábamos cuando hicimos la selección de personajes, pues era invitar a talentos jóvenes, ¿no? De la reapropriación, para que con su mirada nos enriquecieran el proyecto, ¿no? Y justo, obviamente, pues bueno, estando tú involucrada en el proyecto del Archivo Reyes, y bueno, con el grato descubrimiento que ha sido tu trabajo, pues no esperábamos menos de, de ti, y la verdad es que sí es más sorprendente. De hecho, tú estuviste presente en esta función en Monterrey, y pues creo que debes sentirte contenta que una de las piezas que más llamó la atención en ese, en ese espacio, pues fue la tuya, ¿no? La, la pieza de contribución a la película Centenario, y pues platícanos un poquito de, de, de este proceso creativo, tú, tú, bueno, no, en realidad no has tenido acceso a esos materiales sin físico, porque no te tocó esa parte, ¿no? Del trabajo dentro del Archivo Reyes, pero sí estás involucrada, y, y creo que, eh, este es otro gran acierto que, que sumara, eh, tu trabajo a, a las labores del Archivo, allá en, en Toluca. Y, pues cuéntanos, Liz, ¿cómo, cómo estuvo tu proceso? Bien, pues primero agradecerles por recibirme, nada más a mí. No, no, pues, eh, agradecerles y unirme a la felicitación del compañero Antonio Pan, para que ya salga ahí yo, vetada de la lista negra que, que me tiene, ah, por no felicitarlo. Felicidades. Felicidades. Y no, nada más no estoy yo aquí, también, este, pues, Antonio también colaboró en la Centenario, y tal, me gustó mucho también la participación. Eh, pues, pues, sí, fuimos 23 artistas, cineastas, o exploradoras de, del mundo audiovisual. Y, 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 influyó mucho también un poco esto de que estoy involucrada en el Archivo Reyes, involucrada en el Archivo Arquino, porque si bien no tengo, eh, pues, contacto directo con este material, que es 9.5 milímetros, que está en otra colección, yo manejo otra colección. Pero, bueno, el formato, me refiero a que es un formato físico, que, que estoy en contacto directo con, con este film, eh, influye bastante y, 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 y mi intervención fue más digital, como más explorativo en la cuestión del, pues, de distorsiones, ¿sabes? Que estoy en una, ahora estoy en una, ahora estoy como en una etapa muy de, de, del glitch, de distorsionar todo, de, como, pues, ahora le vamos a meter esto a, a la licuadora y cómo sale, ¿no? Es, es, me gusta mucho, mucho, esta experimentación. Y, pues, más que experimentación, pues, explorar y cómo salen estas imágenes, al contrastarlas también con, con sonidos que, pues, que nunca había explorado, ¿no? También. Y, y, en esta ocasión, mi pieza, que es lecturas de sofá, eh, fue una, eh, intervención entre estas distorsiones que les menciono, y, y unas grabaciones que, bueno, o sea, yo solo, también, grabar sonido, conversaciones, o, sí, audio que me llame mucho la atención, eh, y, y, pues, también, meterlo al laboratorio de software, que me gusta bastante, y hacerles unos que otros efectos, no sé, no sé, no sé, ahí, involucrarlo. Y, en esta ocasión, pues, eh, sí, eso de, fue una plática que estábamos teniendo un amigo y yo, una charla sobre un libro, precisamente un texto. Y, y, me gustó cómo, cómo, cómo se, eh, emparejó con las imágenes también, ¿no? Es un libro de Max Fisher. Bueno, ahí se los recomiendo también. Solamente estábamos platicando un poquito de, de, de ese texto. Pero, con, con las distorsiones y con el data mosh que, que involucré con las imágenes del 9.5, pues, no sé, no, no fue tan voluntario, así, que saliera, eh, pues, sí, ¿no? Simultáneamente que, que contrarrestaban, pero me gustó bastante el resultado. Sí, la primera vez la presentamos en Monterrey, en este encuentro de archivos que organiza el Instituto Mexicano de Cinematografía. Y, pues, fue muy bonito ver este trabajo de todas, de todas y de todes, en pantalla grande, ¿no? Para empezar. En un formato que, pues, también estábamos acostumbradas a no ver, o al menos yo no conocía antes, hasta que me involucré en el archivo. Pero, pero, se ve muy, muy bonito. Como que ya no es ese formato, pero al mismo tiempo sí es, y todos trabajamos también con, 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 con esas, esas piezas. Y lo presentamos en Monterrey, también en el Festival de Ultracinema en Tijuana, que estuvo muy bonito también. Y, y, y estuvo acá también en Toluca, en un Festival de Cine. Y, me da mucho orgullo que, que esta se esté paseando, ¿no? Por todas partes, ¿no? Porque al, al mismo tiempo no es mío nada más, es como, es comunitario, ¿no? Nunca había, nunca había estado yo en, en una película comunitaria, comunal, y, en donde todo eso converge, ¿no? Al, al, porque al, porque al pasar, o sea, ves cortometrajes que son distintos, pero, no, son distintos, ¿no? Porque se ocupa el mismo formato. Y, nada, pues, para no acaparar todo, pero me gustó mucho. La experiencia fue muy bonita. Y, pues, esto sirvió como laboratorio, por donde tenía, como, pinzas y probetas y un montón de, de cosas ahí para experimentarle. Y, y, y el resultado me gustó bastante, ¿no? Es un parte del, del proceso de trabajo artístico en donde digo, ah, mira, si me sale bien esto, le puedo seguir también por acá. Sí, Liz, qué buena onda, porque sí, este, justo, bueno, desde la primera película que hicimos hace 10 años, Manifiesto México, siempre el interés fue, eh, pues eso, crear, crear un colectivo, crear comunidad, ¿no? Como ya lo decíamos un poco en broma, pero de repente la, la comunidad se, 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 cada quien jala para, para su molino, pero, pues, todo se trata de, de jalar parejo, de, de avanzar hacia el mismo, hacia el mismo, hacia el mismo objetivo. Y, bueno, pues, para nosotros sí he estado muy claro desde el principio, abrir estos espacios para, para crear cosas en colectivo, y lo seguiríamos haciendo. Digo, ya, esta es la cuarta, quinta película colectiva que, que organizamos desde el festival. Y, 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 pues, han sido resultados bien, bien interesantes. Hola, Maestro Buntos. Ahí, ahí estoy oyendo a los, a los pequeños. Ay, sí, que les dan el ataque, pero bueno. Eh, sí, la verdad es que, yo, yo, yo creo que, bueno, y, qué bueno que Liz lo menciona, porque, justamente, para mí también es la primera vez que, 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 que participo en un trabajo de estas características, eh, colectivo. Eh, yo creo que es interesante ver como lo que cada quien, lo que cada quien realiza, y cómo entendemos, porque, como dice esta frase, que es como un lugar común, pero yo creo que, de pronto, los lugares comunes, para eso sirven, para ilustrar perfectamente bien puntos, que de otro modo, pues, se pueden explicar, pero yo creo que es el lugar común para eso, para eso sirve. Bueno, para no extenderme en esta cuestión, eh, yo creo que, que este lugar común de cada cabeza es un mundo. Está súper bien, eh, ilustrado en estas películas que, que, que menciona Mincha, como, como ejercicios que nos permiten, pues, asomarnos como, como al proceso creativo de cada quien. Y es un grupo bastante, bastante, eh, heterogéneo, creo yo. Y eso me parece, por lo demás, interesante, porque podemos ver, e incluso hasta intuir, como de quién es cada pieza, porque sí hay esta cuestión como de, pues, no me atrevería a decir un estilo, pero sí como las inquietudes distintas que cada quien tiene con respecto a la reapropiación, y a la experimentación con el material. Yo debo ser honesto, porque, eh, me, me cuesta mucho trabajo esta cuestión de la colectividad, ¿no? Soy maniático del control, eh, eh, y además, eh, necesito el reconocimiento, pero eso va a salir seguramente en mi próxima terapia, eh, porque, pues, sí, necesito como el reconocimiento. ¿Esto de quién es? Ah, pues, es de Antonio. Ah, mira, pues, sí, porque, qué padre está, y no sé qué. Porque además, pues, soy hijo único, me cuesta trabajo compartir, entonces, yo creo que es hasta terapéutico en ese sentido, eh, esta, esta manera de trabajar, ¿no? Como, como que es para mí importante, eh, como, 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 sí, como, como analizar estas posibilidades que puede tener el, el, eh, justamente eso, ¿no? La, la, la colectividad. Puedo compartir muchas cosas, pero hemos hablado muchísimo del crédito, ¿no? De, de quién es el crédito, pero, pues, eso tiene que ver con mis traumas, eh, del pasado. Entonces, eh, sí, es como bastante, bastante terapéutico poder decir, pues, pues, no es mía, es de nosotros, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es como, como lo interesante, ¿no? Eh, y aparte, en mi caso, es un formato que, por, por sus características, por su, cierta oscuridad, entre comillas, o sea, que no, que no fue un formato como, como, o sea, que fue popular, pero no fue tan popular como el 16, como el 8, como el Super 8, que eso sí, pegaron con tubo, que tuvieron como todo un aparato, eh, de, de mercadotecnia detrás, para que toda la gente pudiera, pues, en cierto modo, acceder a, a estas cámaras, a los equipos. Pues, eh, el, el, el 9 y medio resulta como, como particular en el sentido de que, justamente, pues, se utiliza desde 1922 hasta más o menos mediados de los 50, pero por su, por, justamente por estas características como medio oscuro, poco conocido, me llamaba muchísimo la atención, pues, a ver, no, no, no tanto manejar, pues, la, o sea, la materialidad directamente, pero, pues, asomarme a ver qué hay en esos archivos, y ejemplos, pues, está, está, esta película de la línea paterna, ¿no?, que también nos, asomamos con el, el archivo de José Buil, eh, Abuelo, eh, en una película italiana que se llama Después de Medianoche, no me acuerdo del director, que su particularidad, a pesar de ser ficción, tiene secuencias filmadas en 9 y medio, ¿no?, a pesar de que es una película de la década pasada, apenas, ¿no?, entonces, eso, eso es lo que, lo que me llama la atención, ¿no?, y revisar como, 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 como lo que decía Smicha hace rato, eh, como que la chaviza, a ver qué, 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 cómo reacciona, ¿no?, y en el caso de Liz, pues, está, este acercamiento que no solo es la materialidad de la película, pero también es como el, 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 el cambiar, el modificar, y hacer como todas estas cosas locochonas con lo que se puede hacer con las computadoras, que de pronto, si, escapa de mi conocimiento, pero recuerden que ya tengo 50 años, entonces, este, ya, 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 ya me, ya me quedé, ya me quedé fuera de la chaviza, entonces, pues, sí, yo creo que es una, una, una maravilla y es extraordinario, pues, pues, poder ver qué, qué, qué se está haciendo, ¿no?, qué materiales son los elegidos o los asignados, eh, y de pronto pareciera que hasta nos mandaron el material como, como personalizado, ¿no?, ya te conocemos, a ver qué puedes hacer con él, ¿no?, entonces, sí, eso yo creo que es como una de las, de las cuestiones que, que, que quería comentar el, el programa pasado, por cuestiones, pues, de tiempo, ya no, ya no pudimos, pero bueno, es, es parte como de lo que, de lo que, de lo que quisiera comentar, ¿no? Sí, de hecho, que, 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 bueno, pues, eran, eran muchos invitados la vez pasada, ahora solo, solo está lisa ahorita, pero está bien, porque igual podemos platicar un poco más, y, eh, y pues, bueno, que, de veras, no estuviste tú, es que, bueno, a Méxica Nerótica me, te dio frío el tema, te dio, tú dijiste, no, mi reputación no, no, no va con esos temas, al desierto de Simón, no le, no sé, no le entraste tampoco, porque, eh, eh, es, es para mí, ¿verdad? Si, si, si te estoy reclamando, digo, te estoy preguntando, jajaja Jajaja Mira, eh, si, ahí, ahí, retomo esta parte, ¿no? como que, como que, la, la, la cuestión era, si, 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 si era renuencia era justamente por por esta cuestión traumática de mi infancia pero bueno si no me voy a seguir con eso y vamos a acabar llorando pero para no llorar este luego hacemos una luego hacemos una trivia con list de frases de los simpson pero no me cambies el tema como esta cuestión como me cuesta esta parte como de decir el típico que salía a jugar y cuando se enojaba agarraba su balón de vuelta no porque nunca fue nunca jugué deportes o que las arañas no agarraba este agredir ajedrez de vueltas perdidas y agarraba este ajedrez no fíjate que es curioso porque hasta yo me volaba de los mercs que jugaban ajedrez imagínate que caliente estaban aquellos no no la verdad es que no querían jugar conmigo porque porque yo quería que los juegos fueran como lo más apegados a una realidad histórica posible no bueno de móvil miratas no se podían mezclar con los de la guerra de secesión porque no estaban en el mismo universo no podían estar con los de marvel wey son diferentes editoriales entonces por eso yo creo que no querían jugar conmigo bueno y ahora que si quieren jugar conmigo pues si me da frío porque efectivamente una de las razones por mexicanerótica pues no es tanto por mi reputación esa ya está por los suelos este pero este la cuestión es que en ese caso en ese momento si me agarraba es como en un momento de mi vida bastante bastante álgido que fue cuando me vine a vivir aquí a montreal y entonces no sabía que iba a pasar con mi vida aún sigo sin saberlo pero ya tengo como más idea de de qué va a pasar este no no que va a pasar como que está pasando no entonces ahí sí ya tengo un poco más la idea y aparte de todo y por ejemplo en el desierto de simón fíjate que no le entré porque debo ser honesto o sea si el por ejemplo en este caso el centenario me llamó mucho la atención pues el hecho de lo que ya les comentaba hace rato es un formato medio obscuro medio extraño medio raro y que y que siempre ha estado bueno desde que leí que existía pues siempre está como mi interés como como en los objetos lo objetual en las texturas en lo material y eso yo creo que se da igual a mi formación que mis tíos les encantaban las videocaseteras y las cámaras de super 8 y todo eso y les encantaba todo eso y yo creo que finalmente me transmitieron todo ese gusto por estos estos artilugios y me llamaba mucho la atención obviamente saber qué pasaba y que cómo se veía el archivo pero a lo mejor me va me va a desheredar mi maestro el hallatola blanco digo de jorge allá blanco que a mí no me gusta bueno el neta o sea no es no es algo que me prenda sí sí no 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 qué blasfemia acabas de decir no es o sea puedo ver por ejemplo el ángel exterminador me parece interesante los olvidados me parece interesante nada más pero fuera de ahí no me prende no no me no me llama la atención bueno más allá del personaje como personaje me parece harto interesante era un personaje trabajante yo digo no ha visto a la comunidad a partir del aviso a la comunidad el podcast nada es original está buscando conductor para la siguiente temporada requisito indispensable que le guste el perro andaluz pues mira creo que creo que el perro andaluz es la edad de oro que son tremendas mamadas pero bueno no bueno ya ya me parece me parece un me parecen ejercicios y no nos incendiaron el podcast la vez pasada ahora sí nos va a llover no vamos a poder abrir la cuenta de only fans en donde el premio hacer la escena romántica con el maestro bueno ya si viene si viene ha chispado el nuestro boltero de aquí es donde entra la imagen está de técnica al difícil exactamente ya porque además ya tiene un roto que carla entró nada más porque estás diciendo puras antes es nuestro a ti vemos unos problemas técnicos carlita para variar llegaste tarde como estas que hay a perfección que nadie nos está viendo no porque es grabado porque somos pobres ya no podemos pagar el zoom como estas carlita bienvenida muy bien pues si hubieras llegado temprano te hubieras enterado de que sólo se fueron de pinta y sólo alice a ti no les avisaron son las únicas nerd que atendieron al llamado ya hablamos de la lista negra y de que están vetados de por vida en todos lados los que no vinieron y bueno pero en fin cuéntanos carla pues antes de que el maestro se pusiera necio y dijera esta semejante blasfemia carlis ya nos contó su proceso para enfrentarse a las imágenes de que le tocaron que ya ahorita hablaremos un poco más ese que él se hizo una como una curadoría una selección para más o menos mandarle imágenes que él pensó que podían ser interesantes intervenidas por por cada uno de nosotros y cuéntanos carla como 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 viste que te pareció el proceso de creativo de su parte empieza pues de inicio es que a mí sí me gustó eran un buen las piecillas que me tocaron y eso creo que me conflicto un buen no porque es así como que hay no les quiero hacer nada no son era una historia una caricaturita así súper bien hecha de una mosquita que se para en la caca y luego en la comida y el bebé la otra es el crecimiento de una plantita y es común está buenísimo ese porque es todo el este la secuencia es todo eso o sea cómo va va emergiendo entonces eso también fue difícil que nada fue el otro que es en un puesto porque creo que es como más común verlo que era como de un partido de un juego de tenis o de que era bueno la cosa es que bueno tal vez era como el más común por así decirlo porque siempre se van a encontrar este tipo de materiales o sea con la gente así que filmaba sus familias y toda esta onda pero creo que si eso me hizo como que no sabía cómo abordar lo que me decía ahí no se puede hacerlo de siempre de meter miles de efectos de ahí como que destruyes todo y tal dije pero en sí no quiero eso o sea estaba a punto de hacer eso porque no sabía cómo abordarlo y después bueno pues voy a tratar de hacer una historia de todo esto no me construyó una nueva historia tal vez no sea así llena de efecto y tal y este y si eso fue lo que hice como hacer otra historia de cómo se llama y basada como en el nombre de uno de los materiales no queda justo en la plantita esté buscando el nombre que pasó tanto tiempo como sea bueno pues que yo como que me basé en ello para hacer la historia y a la par hice el sonido pero lo hice como de una forma muy rústica porque utilice mi instrumento que es un banjo entonces con eso lo hice más un poquito de mi voz y ya como medio para ilustrar y tal pero básicamente era como se llama como construir una historia no diferente tal vez no ni tan diferente no pero sí a partir de eso otra historia o sea que tal vez es hasta cierto punto no es así como que hay y me quedé así y no entendí nada tal vez es hasta cierto punto así como en la música no pienso que es lo mismo como decir esta fue como música tonal solo que un poquito experimentar no o sea no fue totalmente atonal o lo que fuera más o menos como algo así como que dice justo cuando entraste el maestro mundo estaba haciéndonos antes de que dijera su blasfemia nos estaba contando para más bien ya le reclamé porque no había estado en otras películas colectivas pero y esto me vino a la mente tú sí participaste incluso hay dos cortos tuyos en el meca 100 y de alguna manera y como que bueno fue una grata sorpresa porque todo el mundo sabe y si no lo saben nos contamos ahorita nos conocemos desde hace 10 años literalmente carla no y este siempre has colaborado siempre has colaborado en un montón de cosas de ultracinema de otros proyectos y bueno aparte de eso yo junto con tu con tu chamba de fotógrafo así es como yo te percibía más bien como fotógrafa y este y de repente fue grato descubrir que también le atoras a la creación audiovisual llamas más cercana a estos temas no y por supuesto cuando cuando estuvimos ahí barajando nombres pues ya ahí de entrada ya estaba el tuyo precisamente por por ese grato descubrimiento de esto quiero pensar por otro lado que ha sido gracias a que has estado cerca de sistemas que por fin voy a saltar del campo aburrido de la fotografía a lo más maravilloso que del mundo que es el cínico experimentado es que es curioso en realidad como que tiene mucho tiempo que no hago mucha foto este y si tiene tiempo que experimentado mucho en la onda sonora y en la onda visual pero así como audiovisual pero en realidad es que no no soy muy como a mostrar lo que hago pues no tal vez mi gran problema y empecé haciendo visuales para pues sí para música en vivo y eso eso me encantaba hacerlo uno y como que de ahí pues sí o sea hice algunas que otras cositas no ya como muy en mi onda y tal es como para mí creo yo sobre todo pues ha subido en tu vista y las mundas bien chidas te digo que en ahí y sí y en efecto pues como que en algún momento dije bueno pues sí yo también voy a participar participar con mi banda experimental o sea que no yo pido nada o sea con ustedes no que por qué no no como que fue un momento de decir pues igual no y hay que compartir algo hacer algo y sí o sea a veces es como complicado cuando no es como tu idea inicial la ciudad yo voy a hacer esto no se me ocurre hacer tal no sino con base en algo que se propone hacer crear algo eso a mí me resulta un reto y y creo que es un reto bastante chido porque rompes como tus propias ondas mentales claro ya vimos que al nuestro bonde rompió sus esquemas porque no es muy envidioso y él sólo quiere créditos para para el solito entonces está está padre pues porque ya decíamos que en fin de cuentas estos proyectos se generan con la intención de sumar de abrir espacios de darles oportunidad a jóvenes talentos como como liz no y y bueno para poder participar en este tipo de ejercicio siempre es ya me hubiera encantado a mí cuando empecé a picarle a estas cosas haber tenido esta esta oportunidad y bueno pues se están cocinando se están cocinando cosillas por ahí no entonces para que para que estén pendientes y pues ya que estamos aquí confesándolo todo ya el maestro bond es en un alarde de despachatez dijo esta semejante blasfemia no sé yo creo que podemos aprovechar que estamos aquí con secarla nadie nos escucha para para blasfemia igual no tal si vamos a ir al infierno que empecemos a confesar a confesar cosas total a la goma no te quieres pelearme no 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 simplemente digo el dono de esta computación ya lo puse ya son los últimos podcast del año entonces y de la vida quizás digo este pato todos los un nivel fan van a van a a incendiar este podcast cuando lo escuchen a ti si le gusta buñuel carla si no manches por eso también cuando dijo eso el punto dije que estás loco pero pues si siempre va a haber alguien que quiera verse más interesante bueno bueno a ti no te gustan los beatles también se me gustan no es bien no me gusta no digo algo y la mejor banda del mundo ah no bueno ya me la cambiaste porque hasta yo sabía ok pero bueno no se trata de quemar a nadie Liz cuéntanos ya no sé ya de verdad me estanteó el maestro bun con esa confesión ya estoy en shock total pero bueno algo interesante que dijiste hace ratito fue de que te hubiera encantado tener las herramientas con las que ahora contamos por ejemplo inteligencia artificial ahí yo también utilicé ya al final del corto de lecturas de sofá es la primera vez que utilizo esa herramienta software inteligencia no sé pues como para crear algo de visual y la verdad me desespero muchísimo me gusta me gusta el resultado pero también me di cuenta de algo que que no tuve el control de manipular las imágenes como lo hago con el datamod o como lo hago con las distorsiones pues ya directamente en programas de edición y acá pues acá no es una suerte de azar y es una suerte de pues a ver cómo sale pero lo que sale pues tú le puedes elegir si te gusta o no pero justamente no tienes el control no tienes el control de manipulación de manipular eso y eso sí no sé si es también como para terapia pero este pero sí y sí no no ahí caló algo ¿no? de que ah ¿cómo va a salir? salió y no me gustó o nada más como un segundo o nada más no lo sé ¿no? y ahí me llevó mucho tiempo y pues sí sí fue algo pues muy experimentaloso como para como para no regresar un ratito en esa parte de la inteligencia artificial que algunos de 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 los que participaron también pues vimos que también utilizaron esa herramienta ¿por tú? sí porque al final al final de cuentas o sea no es tan inteligente al menos en el video todavía no se despliegan las los control como queremos en cuestión de generación de imágenes fijas bueno ya se ha alcanzado un nivel increíble ¿no? que también por ahí se están se están en este eh abriendo concursos de de fotografía creada con inteligencia artificial ¿no? pero en el campo de la de la generación de imágenes en movimiento pues todavía le falta todavía todavía si hay cosas sorprendentes pero pero bueno pues habrá que que seguir eh pendientes de eso no 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 sé a mí me parece fascinante más más que darnos miedo me parece que es un agregado digo aquí está claro en estas en varios ejemplos como decías yo también me me atrevía a meter en la licuadora estas imágenes que me tocaron y y pues ahí salió salió algo simpático pero habrá que seguir excavando pienso yo esta herramienta porque puede ser una una posibilidad más de las múltiples que ya tiene el cine experimental y y se va a mover rapidísimo eh y evidentemente pues para las las generaciones más jóvenes será será una posibilidad porque como ya confesó en nuestro bond pues esas cosas el el no no le son no le son le son ajenas más bien ¿no? pero bueno me ¿qué pasó? ¿qué pasó Carla? ¿la inteligencia artificial? ¿o qué? sí él es más bien más 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 matérico porque está fantástico que siga que siga viendo estos personajes que prefieren meterle la mano a los químicos a la cubeta y y hacer este tipo de experiencias porque también es una parte enriquecedora deberíamos no sé digo por ahí en las condiciones no se dan pero esos talleres los disfrutábamos mucho ¿a poco no maestro la pregunta? sí la verdad es que que yo no 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 es que reniegue de las nuevas herramientas pero me gusta mucho si esta cuestión de lo material si esos talleres están sensacionales en donde a veces salgan cosas interesantes porque incluso perdón Antonio incluso esto que hablaba Liz del control como que sí puede ser que hay un poco más de control como que yo a pesar de que hay mucha serendipia en estos procesos ¿no? sí exacto justamente ahí va eso que hay que hay una serendipia de pronto saben cosas locochonas de pronto no sabe nada pero hay que y eso es lo interesante como aprender a utilizar el pues este aparente error está está pues esa serendipia que dices que dices está interesante saberlo utilizar cómo utilizarlo y potencialmente pues puede ser una fuente de creación impresionante la verdad es que estoy impactado con las cosas que se pueden hacer con la inteligencia artificial si hay así como como de pronto luditas ¿no? que quieren quemar las máquinas y todo esto yo creo que habría que saber justamente cómo utilizar la herramienta porque es eso una herramienta más que puede ser utilizada para el bien o sea valga el lugar común o o o malamente pero pero es interesante saber qué podemos hacer con ello ¿no? y y justamente en el centenario en mi participación iba a dejarlo sin sonido ahorita Carla hablaba del sonido por ejemplo ¿no? que es una es un territorio en el que prácticamente no me he metido y centenario justamente me ayudó a eso ¿no? bueno a ver ¿qué pasa si le pongo un sonido y busqué los sonidos de un proyector de nueve y medio porque pues evidentemente cada proyector cada aparato tiene como entre comillas su personalidad sus propios ruidos su propio sonido o sea su propia entre comillas también musicalidad ¿no? entonces siempre me ha parecido que el ruido del proyector es una cuestión bien interesante que te lleva como a un cierto trance ¿no? y eso es lo que usé como banda sonora para la participación que tuve ¿no? y eso me llevo a explorar en otro corto que estoy que estoy haciendo pues como utilizar el sonido pero el sonido que igual sea incidental en realidad en realidad no me gusta utilizar música en lo que hago porque insisto soy un maniático del control y no soy músico entonces si fuera músico a lo mejor metería cosas pero bueno en fin lo interesante es que es eso justo ¿no? que Centenario me permitió como acercarme a esta práctica del sonido que insisto pocas veces he utilizado pero también como a meterme y desempolvarme de como quitarme el óxido ¿no? porque tenía muchísimo que no me metía a editar en Premiere ¿no? entonces pues sí a lo mejor mi participación no es como del todo recordable y dicen ¿a poco Bunt estuvo ahí? no pues ni me acuerdo ¿cuál fue? ah pues el más culero Max Linder ah ya me acordé pero finalmente la idea es que creo yo que estos trabajos de colectividad permiten también ensayar ¿no? eh practicar y obviamente pues está en la en la parte de la experimentación que que por un lado que 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 es parte de 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 esa práctica ¿no? de o sea no solo está lo material sino también está esto entre comillas intangible que después o sea puedes hacer alterar los códigos hacer glitches y cosas que no necesariamente están los puedes ver más bien los puedes tocar no se pueden tocar pero que te van a generar un efecto entonces si si se extraña esa parte como 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 material y ay por aquí tenía ay yo yo no lo encuentro acabo de conseguirme un trailer en 35 milímetros y pues ¿qué que se puede hacer? pues un montón de cosas pero si se transfieren la compu también se pueden hacer otras cosas ¿no? y en este corto que en el que estoy trabajando pensaba hacerlo directamente en la película y y ahora me estoy metiendo más en los procesos de crear el sonido de generar el sonido de buscar sonidos en internet que me permitan generar un ambiente pero también generar como efectos y rayado pero con el programa ¿no? que puede ser Photoshop puede ser este cualquier otro programa de After Effects o cualquier cosa de estas que no conozco que no sé que me desespero que me hace que me arranque los pocos cabellos que me quedan pero que finalmente hay cosas hay cosas bien interesantes que se pueden hacer con las computadoras y es otra dinámica ¿no? a fin de cuentas es muy distinto a lo que podrías hacer en un revelado en una cubeta con el agua más cochina pero que te va a dar otro 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 resultado son herramientas ¿no? a fin de cuentas pues sí de las maravillosas posibilidades que el cine experimental nos nos brinda y y bueno pues para para el futuro el futuro no muy lejano tenemos tenemos por ahí varios proyectos colectivos invitamos a a a los que nos escuchan que estén pendientes porque bueno todavía no decidimos cuál pero seguramente de repente son tantas las ideas y tantas las posibilidades que pues por ahí yo pienso que al menos por los próximos años cuando menos estableceremos el un proyecto de cooperación de creación colectiva al año porque sí 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 hay muchas posibilidades hay mucha expectativa la gente igual nos ha escrito que cuando lanzamos otra convocatoria no es no es fácil de repente estar pues un poco esto de de coordinar y de los propios procesos creativos de cada uno esta verdad la verdad es que sí surgió expresión platicábamos el la la el podcast pasado que hubo por ahí invitaciones que pues fueron declinadas por por cuestiones personales y ahí fue donde entraron la vieja guardia que lo hizo maravillosamente y eso está fantástico para tener una bonita combinación entre noveles talentos y pues personas que ya con mucho más unas carreras más consolidadas entonces creo que esto también es lo que hace interesante a centenario aprovechar esta parte de la conversación para recordarle a la audiencia que si bueno si todo lo que hemos platicado más allá de de los chistoretes que nos hemos aventado si a la gente le interesa programar centenario pues está más que disponible de esto es cuestión que nos escriban al correo ultracinema mx arroba gmail que nos contacten en nuestras redes sociales excepto tinder porque ya la dimos de baja el maestro era muy popular en tinder no queremos entrarle a ese mercado aún aunque ya coqueteo con el only fans el maestro entonces pero bueno ya lo meditaremos mientras tanto pues en instagram facebook twitter el canal de youtube por favor suscríbanse y vean todos los capítulos ahorita justo estoy en el proceso de trasladar todas las cosas que se puedan trasladar de vimeo a youtube porque está muy caro el vimeo entonces ya se están poniendo muy 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 pesados entonces bueno en fin maestro alguna pregunta que se le ocurra para irse cerrando esta conversación con nuestras invitadas dice a ver ambas espérame maestro ambas toluqueñas y ambas ambas discípulas mías en algún momento de la vida eso me llena de orgullo míralas tenerlas juntas ahorita en un podcast es un privilegio que la vida me da ahora si maestro no pues disfrutalo ahora que lo si tanto tanto privilegio ahora que lo te mencionas Toluca no sé si exista todavía el estanquillo de cigarros y tabaco está ahí junto a la catedral si todavía ah bien porque ahí es en el lugar donde encontraba gratos y servirá que me dé una vuelta para comer una torta de la vaquita no la pregunta la pregunta aparte de eso porque si hace mucho unos gratos es cuál fue como su reacción cuando vieron este material ya conocían el 9 y medio cómo fue cuando recibieron esto qué fue como lo primero que les llamó la atención cómo vieron el material cómo estaba el tránser en fin cómo cómo fue este encuentro con el 9 y medio el tránser 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 pues para mí fue al principio como como no sabía que me iba a tocar que qué fragmentos me iba a tocar ya recibí los recursos bueno el material pues y fue como muy de que esto no tiene mucho sentido en la cuestión de que no hay continuidad porque pues vengo de una escuela en donde la edición debe ser por medio de una escaleta guión y todo esto ¿no? y al momento de recibir esos materiales y es como combinación de varios extractos de investigué en algunas ocasiones había extractos de de tenistas ¿no? también pues investigué ahí en las páginas de de Paté de Paté Baby y ahí pues extraí algunos pedazos también bueno voy a voy a intervenir a cada uno ya fue en un momento en la que pensé que utilizar por primera vez inteligencia artificial iba a ser buena idea uno para experimentar y otro pues para para ver cómo iba a salir porque me gusta la idea de distorsión y combinaciones pero o sea me gustó el proceso ¿sí? pero sí lo sufrí un poco porque fue más tardado les digo no no esperaba lo que yo pensaba y no tuvo mucho control pero al final le cayó muy bien ¿no? en lo que sí tuve control fue en los otros los demás extractos que fue de había un extracto de de guerras había unos de aviones tenistas había de un cardenal el sepulcro de un cardenal o algo así o sea como que mi proceso fue de a ver de qué trata cada este fragmento ¿no? y lo voy a investigar creo que me tardé un poquito más en eso y al final no no añadí nada pero me gustó el proceso de investigación de ¿de dónde vienen estos fragmentos? y wow es bonito ¿no? explorar en este en ese sentido y ya al final dije bueno pues tengo algo relacionado no quiero darle esa forma de escaleta ni de guión ¿no? y que sea algo más estructurado no me gustaría entonces decidí combinar estas dos técnicas que estoy trabajando últimamente con la nueva que es de la herramienta de inteligencia artificial y me resultó muy bien y también pensé que por ser blanco y negro este involucré varias escenas de películas como la de Susana y otra no recuerdo como una mexicana entonces pues ¿por qué no? ¿por qué no meter también a Buñuel? este ahí en el en la peli y pues congeniaron muy bien a mí me gustó bastante sobre todo la de Datamosh que fue también utilicé el archivo mío digital grabados aquí en Toluca o en otras partes en donde ande y eso sí sí fue fue muy pues de descubrimiento ¿no? pero también el descubrimiento a mí me caché de que me gusta estar clavada en una sola cosa y me voy y de ahí agarro el hilo me voy como hilo de media que a veces no está bien también porque media se enfoco ¿no? en el principal ¿a ti sí te gusta Buñuelis? no es feliz sí ok ok no bueno ya no me voy a poder quitar este trauma no me voy a poder quitar este trauma de lo que acabo de este 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 se va a llamar Buñuelis no bueno ya lo puedo ver al maestro Bundy igual no sé y luego Carlita bueno pues sí en mi caso sí sí conocía el formato siempre me pareció muy bonito muy muy bonito obviamente pues solo prácticamente sí es como arqueología bueno visual ¿no? porque audio pero es arqueología visual ¿no? porque bueno es un formato que se dejó de hacer muchísimo tiempo atrás etc y no sé o sea como que desde que lo conocí se me hizo muy bonito ¿no? y bueno a mí en realidad sí me emocionaba participar en mi centenario justo por eso porque me parece como 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 solo es de un de un periodo muy específico o sea no vas a encontrar nueve y medio después de que se hizo o sea en realidad data y cuenta solamente las cosas de un periodo muy muy específico en la historia o sea muy chiquito muy específico creo que eso es una de las cosas que me parece así súper chida o sea como rescatarlo a través de la reapropiación es como darle una nueva vida y por eso yo sí así estaba yo sí le quiero entrar ¿no? porque sí sí lo respeto y pues ya o sea en realidad es lo como les decía ¿no? pues bueno ya en sí ya lo que me costó fue contar me costó trabajo fue contar mi historia o qué hacer ¿no? pero porque me gusta tanto el formato y me gusta tanto el material que me tocó a mí que pues lo veía una y otra vez y decía ay no es que está bien padre ay no es que ay entonces para mí fue eso el problema en realidad ¿no? como es que ¿cómo deshago algo que me parece que está tan bien hecho? ya ¿no? no necesita como otra cosa ¿no? entonces eso me costó mucho trabajo pero pues ya de ahí en fuera pues sí a mí el formato me gusta bastante mucho 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 me hace muy bonito físicamente y también o sea cuando lo ves proyectado me dice ay qué pabrieta sí adiós ay Carlita tú siempre tan simpática qué buena onda no pues sí la verdad es que es una maravilla el formato en sí toda la historia todo lo lo que lo que hay detrás de este formato 9.5 es es súper complicado verlo proyectado por ejemplo ¿no? no lo tienen presente el justo para la línea paterna que mencionaba el maestro boom pues en ese momento tampoco había una una máquina para poder digitalizar esos estamos hablando de la década de los 90 entonces si tuvieron que inventar ahí un aparatejo para digitalizarlos de hecho esta vez que se digitalizó estos materiales que digitalizó Siquiel también no no fueron montados ya nos contaba Siquiel y hemos platicado con Luis Iborra que fue el encargado montados con materiales de Super 8 en bobinas y con líder de Super 8 y bueno en este porque ya es muy muy complejo trabajar con él pero sigue siendo hermoso como dice Carla de repente se resiste uno a trastocarlos a trastocarlos materiales por la misma belleza que ya trae la perforación en medio me parece así como que una cosa maravillosa es algo que que siempre está presente y cosas que no suceden en otros formatos ¿no? porque pues cuando se buscan enmascarillar el justo esto para que no se vean las perforaciones el sonido etcétera bueno tiene muchas maravillas si alguien tiene la posibilidad de de ver la película 9.5 9.5 justamente se llama 9.5 que fue la que nos nos dio la idea es una compilación hecha por muchos archivos en el mundo sigo sin entender por qué caracoles no hay presencia mexicana en esa película a pesar de que les extendió invitación a los diferentes archivos y ese que él en su momento pues no tenía sus materiales digitalizados pero bueno no voy a decir nombres pero hay archivos en este país que tienen materiales sigo sin entender por qué no no les interesó participar pero es una película hermosísima bellísima con un aparte digitalizados en los mejores laboratorios de todo el mundo entonces bueno nosotros tuvimos la fortuna de pasarla el año pasado en la Cineteca y eso fue lo que nos dio como la inspiración nos reapropiamos la idea de ahí pero bueno pues en fin si están ahí hay foros que más donde pueden encontrar más información sobre el formato 9.5 maestro Ubuntu usted que es el experto pues no soy yo no soy tan experto más bien soy diletante de todo en esta vida pero bueno me enseño más aquí en Montreal uno de los expertos así clavadísimos que justamente presentó aquí en la ciudad la película de 9.5mm es Louis Peltier y él no tengo su contacto pero bueno está es parte de me parece que de la Universidad de Montreal la historia del cine o historia del documental no me acuerdo luego les paso bien ese dato y él es uno de los clavados coleccionistas y tiene un montón de cosas tiene un montón de materiales en 9.5mm que pues bueno es uno de los de los de los expertos a nivel mundial en esto en esta en este no sé es festival el cine o Marie Trovato en Italia que también pues tienen esta esta gran gran labor de 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 recabar películas huérfanas películas que ya vencieron sus derechos películas que se están prácticamente deshaciendo en Italia y también como hay un gran 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 interés de de preservar de de localizar como todas estas películas como fue un formato que sobre todo tuvo como una gran gran repercusión en Europa y tampoco gran no sé pero si tuvo mucha más presencia en Europa que el Estudio del Atlántico eh eh el el I Film Museum en en Amsterdam también debe tener algún archivo importante eh bueno Filmoteca de la UNAM tiene la posibilidad de transferir de 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 nueve y medio a treinta y cinco directamente eh si es un formato bastante bastante peculiar que 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 yo creo que en estas en estos lugares es donde más más se puede se puede se pueden encontrar como información muy muy variada sobre sobre este 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 formato no eh 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 y si creo eh había un hay hay una página bueno un grupo en Facebook que se llama así nueve y medio nueve punto cinco milímetros en donde ahí también la bandera comparte cosas así como de lo más oscuros había una sociedad no sé si todavía exista como dice Micha al principio de esta emisión eh estaba eh la la pandemia volvió loca mucha gente eh no sé si todavía exista este club de los nueve y medio en Inglaterra eh en donde ahí justamente se encargaban como de seguir usando el formato de de mandar pedir película y cortarla de 35 milímetros y cortarla en eh en Alemania me parece que era donde una únicamente tenían la performadora eh y ahí por ejemplo preservaban los catálogos de las películas incluso una curiosidad que la semana pasada hablaba hablaba Ezequiel que había películas con sonido de nueve y medio y si no eran muchas pero si ahí por ejemplo los catálogos hablaban de películas sonoras de de en nueve y medio pero ya en el periodo en el periodo de la posguerra ¿no? entonces eh sí o sea sí sí hay información justo ayer estaba hablando con mi hijo o hace dos días y y y estábamos hablando del formato de nueve y medio y y en algún momento en el en este bazar de la ciudad de México de la plaza Pushkin que en realidad no es la plaza Pushkin pero ahí así se le conoce en algún momento encontré una cámara de nueve y medio milímetros que funcionaba perfectamente el el no llevaba dinero en ese momento y costaba la mísera cantidad de novecientos baritos a la semana siguiente el mismo personaje me la quería saltar en cuatro mil pesos porque seguramente algún hipster ya estaba muy interesado en ella ¿no? entonces como que sí sí hay hay que estar buscando información porque no es un formato como tan 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 gran combo de encontrar maravilloso maestro bueno vamos a ir cerrando este podcast revelador este podcast que cambió mi vida para siempre este este capítulo sigo sigo atónito ya no sé ni qué pensar ya no sé ni qué preguntarle a nuestras invitadas pero bueno en fin habrá siempre hay un mañana y siempre habrá la oportunidad de que el maestro reencarne en Nazarín o reencarne en Simón del Desierto o por qué no en el mismísimo ángel exterminador en fin este querida Liz agradecerte muchísimo que te hayas tú sí hayas hecho tu tarea tú sí hayas este dado quedé como una una nerda desde el momento en que te gustan los archivos ya ya estás eres una nerda ya ni modo gracias Liz gracias por acompañarnos por contarnos por compartir este proceso esperemos que pues igual sigas sigas dándole dándole duro al ejercicio audiovisual para por qué no pensar en un futuro hacer ya un programa dedicado a tu obra a tu magna obra maestra muchas gracias en fin gracias 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 por también invitar y invitarme al centenario que pues resulta muy inspirador y pues complementario ¿no? a mi trabajo porque pues al momento de ver va a participar a otras 22 personas que cada quien tiene pues en lo suyo ¿no? es un revoltijo de cabeza y lo y lo exprime y lo plasma en esta obra audiovisual y dices wow qué hermoso y pues de eso se alimenta uno también ¿no? muchas gracias también por ser parte de esto que lo mío y lo de los demás de esta comunidad se va a otros lados que ahorita está en Bolivia ¿no? está por allá y pues es muy bonito siento muy bonito gracias maravilloso les do gracias a ti pues estate muy pendiente de futuras convocatorias porque te digo no sabemos si abriremos convocatorias si será por invitación pero bueno siempre será interesante ver tu visión de la intervención de estos materiales Carlita igual no creo que no habíamos platicado de esto pero la verdad sí fue muy sorprendente para mí descubrir que también te gusta tienes ese feeling para hacer cosas locolchonas y pues bueno igual la puerta está abierta para seguir mostrando la verdad si me han sorprendido tus cosas en el Instagram no sé por qué nos dará frío así como que creérnosla total o sea que puede pasar nunca sabes yo sé que se va se va digo siempre tomo como ejemplo lo que lo que hace Bruno Varela que sube sus cosas y le han caído invitaciones a festivales simplemente por subir sus cosas a la red y contrario a lo que el cine tradicional nos enseña bueno celosamente voy a guardar mi obra para que cuando llegue el festival que me descubra la goma o sea seamos generosos hasta con nosotros mismos Carlita no te reprimas está bien no lo haré más y pues ya igual que listos agradezco un buen también invitación a esto o sea a mí la verdad sí me gusta muchísimo de repente sentarme a pensar qué voy a hacer crear algo ahí cualquier cosa que se te venga en la mente no sé corazón y creo que lo más chido de estos espacios que pues bueno son creados por intracinema y demás creo que es la gran apertura o sea a ver qué hay y a conocer la creación de mucha gente o sea creo que creo que eso es así invaluable porque en realidad en un mundo hay una época en la que pues se cree que es bueno la meritocracia o que si soy no sé quién o no sé cuánto entonces ya tengo los espacios y tal pues espacios como este si resultan en un oasis y pues como sanador ¿no? así de bueno pues siempre va a haber algún lugar ¿no? entonces creo que eso es lo que es más rescatable y y pues sí pues agradecerlo ¿no? Buenísimo Carla pues maestro Bund para la próxima a usted no diga frío también súbese a la a la resistencia y participe en estas películas colectivas que no le dé miedo el tema que no le dé miedo compartir con el resto de sus canicas con el resto de los jugadores porque siempre salen cosas bien chidas pues maestro Bund lo conmino desde esta alta tribuna que no le dé frío creí que ya estaba despedido y me iban a condenar sí también ya no sé la convocatoria está abierta a partir de este momento hacemos un casting para conmigo seguramente seguramente me van a condenar a pasarme el resto de la vida en una columna por apóstata apostatastasis como simondo el desierto la apocatatastasis como era la piedra de la vergüenza exacto exacto no lo que pasa lo que te va a pasar es que no vas a poder salir de tu casa vas a estar ahí hasta que te puses a volver loco y te quieras y te quieras sacar agua de la pared y que te parezca una cabra que era un oso un oso un oso a la mitad de tu sala con la edad de blasfemo no 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 sí no voy a poder salir este pero por el méndigo frío y la nieve bueno la nieve es la la fastidiosa no está haciendo tanto frío no ha dejado de nevar en 36 horas entonces ok no bueno tu castigo por andar blasfemando en contra de San Buñuel en fin pues bueno llegamos hasta aquí en este capítulo extraordinario de donde hubo revelaciones hubo maldiciones hubo columnas hubo apocatastasis hubo de todo entonces bueno invitarlos a que se sumen al Patreon por favor cada peso cuenta cada ayuda de ustedes nos hará organizar de manera más 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 así mejor de mejor manera la edición número 13 cabalística 13 que bueno ya ya estamos no bien hemos terminado la 12 ya estamos preparando la 13 entonces bueno nos escuchamos nos vemos en el siguiente capítulo que bueno todavía nos quedan un par no sé cuantas nos quedan en este año pero pues ahí pendientes de todo lo que Ultracinema está siempre lucubrando para que se enteren de lo maravilloso que es el mundo del cine experimental debíamos de cambiar el nombre no sé como el el maestro y su viaje místico y maravilloso no sé alguna cosa así que traiga más vistas en youtube ya lo pensaremos Carla Liz Antonio muchas gracias gracias y nada más Antonio estás despedido por favor recoge tu cheque ser profesional Juan tu cheque está junto a la copia en blu-ray de mis cosas van a estar en una caja tus cosas van a estar en una caja junto con un box set de con la trilogía de esta que produjo a la triste para que se te quite en fin nos vemos adiós ya chau grandes noticias para los amantes del cine experimental estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro patreón de ultracinema ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista estás escuchando nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultracinema presentado por camila perales claire antonio y michael ramos saraizaga nada es original es una producción del festival ultracinema de la 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 l Gracias.